hola qué tal mi gente bienvenidos a dacheneco show vamos a hacer una video reacción de los chicos de ciencio aquí los chicos de ciencio van a confesar quién es el más coqueto del grupo quién es el que más se lanza hacia las mujeres así que vamos a verlos mi gente sin más preámbulos cmc o se acerca el día de valentine's day y yo quiero saber los secretitos sobre ustedes así que lo único que tienen que hacer es que se hace una pregunta y ustedes van a apuntar ahí el nombre del chico de la banda que representa mejor estas preguntas en primer lugar quiero decir que el outfit de los chicos me encanta me encanta porque me encanta escogeré 3 out y que yo me pondría ya de los chicos 3 nada más escogería el outfit de richard camacho el de christopher vélez y el de joel outfit que a mí me encantaría ponerme me quedo con richard con eric y con christopher vélez ok lista para los secretos a ver quién es el más enamoradizo a ver a ver 321 vamos a ver richard chris a ver qué dice por ahí richard eric y yo richard ganó richard bueno mi gente entonces richard es el más enamoradizo estoy sorprendido yo pensaba que era eric o joel yo pensaba que era uno de ellos dos que era el más enamoradizo ya tu chave antes que lo digan antes que lo digan lo voy a decir yo a ver si se atino porque ya como estoy aprendiendo mucho de los muchachos el más coquetón del grupo es christopher vélez estoy 100% seguro porque él es muy ultra mega coqueto seguimos mi gente seguimos seguimos ok dije que christopher vélez verdad vamos a ver esto es fácil 321 chris chris eric por los ojos vieron que no me equivoqué mi gente ya lo estoy conociendo el más coqueto es christopher vélez se le nota se le noten muchas cosas quien es el que tiene más admiradoras ok yo primero así lo vamos a hacer porque yo también estoy concursando el que tiene bueno creo que hay variado no porque cada uno de ellos tiene su admiradora pero yo creo siendo honesto que las chicas persiguen más a tres de cien cio a tres de ellos y es christopher vélez eric joel lo voy a poner esta manera perdón lo voy a poner de esta manera christopher vélez de primero joel pimentel eric sabdiel y richard es así que yo lo veo ahora ustedes cien cioner díganme a quien que más persiguen las mujeres porque ustedes saben más que yo de eso vamos a ver admiradora es fácil oye todos son fáciles es fácil yo me encanta está bueno eso está bueno porque entre ellos mismos o sea no se pisan entre ellos mismos porque yo lo veo súper bien lo que acaban de hacer ellos me encantan yo quien dejaría todo por amor o sea que mi idea uy 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 quien dejaría todo por amor diantre richard camacho richard camacho porque según he visto en varias entrevistas él es que el más enamoradizo no estoy con lo correcto oye que todos los dominicanos se enamoran rápido dice ella y tú yo no ah no yo no yo soy un hombre eso se le llama estrategia me voy a ir al pueblo ok me fui con richard camacho como dije ya con los hijos y con amor espérate en la carrera ah no espérense richard camacho y me voy también con eric con ellos dos espérate bueno quien dejaría todo por amor el primero que dejaría todo por amor gracias internet a ver no question question mark a ver eric que dice ahí no sé no sé no sé no sé yo no ninguno me encanta esos chicos trabajadores diantre como que ninguno si en par de entrevistas hubo una entrevista que eri dijo que que él se enamoró y que le y que la chica no le correspondió y richard dijo en una entrevista también en la misma entrevista que él se enamoraba rápido ok ahí les va la última quien besaría a dos chicas en una noche uy 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 jajaja a dos niños en una noche 321 es la comprensión máxima christopher bryant vélez muñoz todos los cinco eso me encantó se se cuidan los muchachos se cuidan entre ellos ya lo vimos se cuidan pero está súper bien está súper bien divertido en esta entrevista es muy dinámica y muy divertida de verdad que sí y yo también la hago divertida que el buen servicio se vacilaron los muchachos se vacilaron bueno mi gente y esto fue todo por hoy una entrevista una entrevista recientica calientica de ciencia o ya tú sabes suscríbete a este bendito y excelente canal dale me gusta activa la campanita de notificaciones si a ti no te llega a las notificaciones siempre entra a revisar lo que yo subo también apóyame con los otros vídeos que no son de ciencia o por favor y dile lo más importante ciencia o no dile a todas las ciencia o no el que no conocen este canal que vengan para acá y vayan van de chene con un chamaquito nuevo que hace vídeo reacciones es muy duro el ya tú chaves mi gente dash en el co show un sonido medio extraño por ahí eso es la gata mía en su rascador ya ustedes saben que quiere hacer caquita mi sueñito ya por fin cago sin diarrea echa echa perfume y echa que me va a matar lindo tener un gato mi gente pero cuando caen así estaba en fe